La fotografía digital se constituye actualmente en el mayor difusor de imágenes. Esto ha generado un hiperdesarrollo en el lenguaje visual, gracias al uso de las nuevas tecnologías, entre ellos el manejo de celulares, tablets, computadores, cámaras digitales. Pero si nosotros nos preguntamos cómo surge una imagen fotográfica, ¿lo sabemos responder? Para nosotros resolver este interrogante, debemos remitirnos a los orígenes para entender la evolución. Existe un tipo de fotografía que se denomina fotografía estenopeica. Este tipo de fotografía utiliza un procedimiento que es 100% manual, que la hace tan atractiva para aprender haciendo. Su nombre se deriva de un pequeño orificio, que es este, que es un estenopo, que cuando lo destapamos, los haces de luz ingresan en su interior y previamente debimos haber ubicado un papel fotosensible para que la imagen quede allí registrada. Es decir, se captura la imagen y se fija la imagen. Luego, en el laboratorio de fotografía, sacamos el papel fotosensible y lo revelamos. Es decir, que esta caja es una cámara fotográfica. El contexto donde se desarrolla esta iniciativa es un contexto rural, pues mayoritariamente urbano-rural. Los estudiantes trabajamos en una institución educativa de carácter técnico, lo que ha implicado una influencia en el manejo de herramientas. Esta herramienta le ha facilitado a los estudiantes tener otra perspectiva desde la educación artística para complementar su formación y así mismo generar nuevas proyecciones y opciones de vida. La imagen que nosotros vemos, pues estamos acá viendo como los estudiantes están capturando la imagen y pues esto requiere hacer un trabajo detenido y pensado. La verdadera revolución en el aula es cuando nosotros salimos de ella. Vamos al espacio público, la intervenimos con nuestra presencia y luego de esta acción volvemos al aula y hablamos sobre esa intervención que hicimos previamente en el espacio. La imagen que vemos, el título es La Fuente de la Vida y los estudiantes son los protagonistas de esta imagen, donde ellos están posando en una plazoleta que se denomina plazoleta de banderas en el marco del parque principal del municipio de Garaguá. Me gustaría dejar claro cuál es la relevancia de la fotografía como herramienta pedagógica en el área de educación artística. Cuando los estudiantes ya comienzan a trabajar con este proceso, identifican, a medida que avanzan las clases, identifican la fotografía como un lenguaje visual que les posibilita comunicar sus formas de pensar y también la manera como sienten, no solo el espacio, sino como sienten las cosas y lo transmiten por medio de la imagen fotográfica. A través de la imagen que tiene que ver con la parte publicitaria, artística o documental, es decir, que ellos son los que definen qué perfil darle a su proceso como manifestación fotográfica. Las clases están estructuradas partiendo de un principio en el cual nosotros concebimos el arte como experiencia de estimulación sensorial y estética, sin darle relevancia como tal al resultado, sino entendiendo que el proceso como vivencia es realmente lo importante para nosotros. Tenemos una estructura que partimos de lo práctico experimental complementado con lo teórico. Esto se relaciona con unos ejes temáticos que los vamos desarrollando por periodos y les facilita a los estudiantes aprender y a sí mismo con unas actividades que tienen que ver con las experiencias. Entonces, estas experiencias de lo experimental tienen que ver inicialmente con lo que hacemos y pensamos. Entonces, en el hacer y pensar, nosotros conformamos unos equipos de trabajo, el aprendizaje es colaborativo, vamos al laboratorio de fotografía, es decir, que en lo que hacemos y pensamos, pues también tenemos que ir al laboratorio de fotografía. Y también contamos con una concepción de otros que tiene que ver con lo teórico, donde enlazamos la relación de la historia del arte. Los estudiantes hacen unas fichas de artista donde clasifican información, seleccionan información. Leemos guías informativas que les complementan el conocimiento relacionado con cosas muy precisas que tienen que ver también con la fotografía. Y tenemos un proceso donde salimos del aula para entrar en la comunidad. Es quizás lo más valioso para nuestra experiencia, porque en ella, entonces, se relaciona la publicación, la exposición y la divulgación. En ella tenemos, entonces, el blog Mirada Primípara, donde subimos imágenes, los estudiantes tienen la oportunidad de mirar comparativamente el trabajo que desarrollamos año tras año y poder hacer también comentarios. Esto está incentivado para que los estudiantes hagan comentarios, aún desde el aula de clase, tomando sus celulares y mirando qué imágenes les parecen atractivas o quizás quieren hacer un comentario crítico con respecto a mejorar una imagen. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo a través del blog Mirada Primípara. Y en el blog tenemos enlazados unos videos como evidencia, tutorial en YouTube. Y finalmente, la galería mural itinerante. En esta galería mural itinerante, entonces, los estudiantes se convierten en los multiplicadores de sus saberes. Ellos tienen la oportunidad de ir a las escuelas y contarle a los niños qué es lo que están haciendo, cómo se hace el trabajo del grado 11 en educación artística y transmitir esos conocimientos. Acá tenemos una imagen donde están los niños de una escuela junto con su profesora y pues esa imagen es capturada con este tipo de cámaras. Es así que el que no se quede quieto pues va a quedar como un fantasma porque depende de las condiciones lumínicas el tiempo de captura de la imagen. Se puede llevar tres minutos o cinco minutos y deben estar muy estáticos. Pues nuestra postura en el aula ha permitido que yo me presente como un cuestionador y un agitador hasta cierto punto porque inicialmente los estudiantes no cuestionaban ni su propio trabajo ni el trabajo de sus compañeros. Al ver esa forma de actuar, pues esto me motivó a decir, bueno, yo tengo que poner a trabajar a mis estudiantes de tal forma que la fotografía les facilite hablar y comunicar. Entonces, esto ha sido lo importante de esta propuesta. Aquí vemos un estudiante que de forma didáctica le está explicando a los niños cómo se produce físicamente una imagen en el interior de una cámara oscura. Pues el arte hace posible que los niños y jóvenes se movilicen y movilicen su pensamiento. Es decir, que el arte es un constructor de conocimiento. Lo más valioso también para nosotros es retomar procedimientos artesanales que les ha facilitado a ellos contraponer esa visión del pensamiento acelerado, del pensamiento en el cual ellos quieren todo al instante. Y pues esto es un proceso metódico, lento, juicioso. Entender que la fotografía es un lenguaje visual que los relaciona con su entorno, que se convierte también en una evidencia palpable de lo que a ellos particularmente les puede interesar. Porque hay momentos donde ellos toman su cámara y se van a capturar la imagen que consideren valiosa para revelarla en el laboratorio de fotografía. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video